El terrorista Donde se escondía el terrorista armado con sofisticados equipos de visión nocturna Rifles de asalto y granadas ¡Vamos a la línea, señor Heckel! Bueno, buenísimo. Ana Rosa, mi abogada, la estaba obviamente mirando ¿Sabés qué pasa? La idea de patrulleros que llegan, ahí está la imagen impresionante de cómo quedó el auto Claro, se dio vuelta, ¿no? Se dio vuelta y quedó así Maradona, el 10, el dios de la gente, como dice su libro Entrando a la casa de gran hermano, vamos a verlo, mirá cómo estaba, una pinta Para entender el fenómeno de los cuidacoches, lo que primero tenemos que hacer es ubicarlo en el contexto en el que esta actividad se desarrolla Muy buenos días, señoras, señores, cómo están ustedes en este domingo espléndido en la ciudad de Buenos Aires La nación, una legisladora, una diputada, Cintia Houghton, denunció el robo de su cartera en plena sesión cuando se trataba el proyecto de matrimonio gay ¿Cómo decimos que a veces los números matan la emoción? ¡No me lo canta, no me lo canta! 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 ...tráfico, pero ese narcotráfico que afecta directamente a usted, el que vende drogas en un kiosco, en la esquina donde está el colegio de su hijo ¡No me lo canta, no me lo canta, no me lo canta, no me lo canta, no me lo canta! Se pueden hacer cosas modernas, con estilo, en este caso podríamos decir que es una lámpara con estilo retro ¡Saniero del campeonato! ¿Cómo salieron? Último El punto es este ¿Fue un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa o un robo común? Bueno, en principio nosotros entendemos que hay varios indicios que indicarían que se trataría únicamente de un móvil de robo Bueno, una vez ganado el viaje a Alemania ¡Robado al pobre cieguito que nos... ¡No me lo canta, no me lo canta! 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 ¡No me lo canta, no me lo canta!